¿Por qué buscamos el milagro? Sabemos en nuestro consciente, subconsciente, que eso no sirve. Pero queremos comprar el Valife. DNA evoluciona. ¡Acá es el rules, los campeones! ¡Estamos regados! Es que si está canijo, ¿no? Sabemos que si haces 3,000 abdominales no vas a tener la 2 enmarcado. Esto tiene que ver más con tu dieta y tu porcentaje de grasa. Sabemos que por más que hagas ejercicio como loco, sentadillas, abdominales, preces, si no comes, jamás te vas a poner fuerte, ¿no? Y menos hipertrofiado. Por más esplenda que estés manejando y por más que estés tratando tú de no tomar más allá de tus calorías y al final de cuentas, terminando, te boicoteas comiéndote un pastel o tomando refresco, si lo tienes en el subconsciente, ¿por qué lo haces? Ok, también dicen muchas personas, el abdomen se hace en la cocina. No, no te mientas. El tamaño muscular y el relieve de tus abdominales se hace en el gimnasio. La dieta se hace en la cocina. Entonces, es bueno que no lo desvirtuemos y que sabemos que cada cosa produce un efecto. Ok, también sabemos, en el subconsciente sabemos que si tenemos los oblicuos gruesos y queremos ir a física, no es un trabajo que deberíamos estar haciendo. Pero lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque pensamos que si lo trabajamos más, se va a reducir y al contrario, se va a hipertrofiar y va a tener una imagen un poquito más gruesa. Que lo más importante no es hacer dos horas de cardio, lo más importante es tus dietas. Que la cantidad de calorías siempre esté en déficit. No porque hagas dos o tres horas de cardiovascular, va a requerir forzosamente que tú estás bajando tu peso y tu porcentaje de grasa. Ahora bien, sabemos que al usar las fajas térmicas no nos va a quemar grasa, nos va a deshidratar. Posiblemente en el momento adecuado te pongas la faja, te midas y al terminar de hacer cardiovascular, veas que perdiste una talla. Bueno, esa talla es de agua, no es de grasa. Lo sabes en tu subconsciente. Sabes que son mitos, sabes que no debes de hacerlo, sabes que no funciona. Por favor, no los hagas. DNA evoluciona. DNA evoluciona.